Es momento de comenzar esta nueva sección, entonces abramos la carpeta de Node y aquí ustedes deberían de tener los 10 ejercicios anteriores. Yo no los tengo porque esto es una actualización como les mencioné en otros videos. Entonces empecemos a crear el archivo, va a ser el 11 guión, pongámosle TypeScript menos MySQL, presionan Enter y ya saben lo que tenemos que hacer para comenzar el proyecto de Node, hay que abrir la terminal, hay que navegar hacia esta carpeta y me hace esto más grande y bueno, naveguemos aquí adentro primero, Enter y ahora lo que sigue es generar el package.json que es lo que nos indica que es un proyecto de Node básicamente, para eso npm init, Enter y presionan Enter, voy a dejar todo por defecto, ok, ahí ya está creado la carpeta que tenemos acá de 11 TypeScript MySQL, tómenla y la dejan caer dentro de su editor de texto favorito, ok, yo voy a seguir usando Visual Studio Code. El package.json no tiene nada por los momentos, es un archivo configurado normalmente por defecto. Más adelante vamos a poner un par de scripts aquí porque lo vamos a ocupar. Ahora yo voy a necesitar que ustedes tengan TypeScript instalado en su máquina, ya sea para el proyecto o de forma global. Yo se lo recomendaría que lo hagan de forma global porque TypeScript es algo que se utiliza en muchos proyectos. Para eso vamos a la página de typescript.lang.org, hacemos clic en Download y lo que ocupamos hacer es copiar esta línea de código que tenemos acá, npm install menos g para instalarlo de forma global TypeScript. Copien esta instrucción, se van aquí a la terminal, déjenme limpiar la consola y lo pegan. Recuerden, recuerden que si es un menos g, quiere decir que tienen que hacerlo como administrador o superusuario los usuarios de Windows. Para usuarios de Linux y OS X tienen que anteponer la palabra sudo, presionan Enter y ponen su contraseña. Presionan Enter nuevamente y ya empieza a hacer la instalación. Recuerden que para este curso necesito que por lo menos ustedes tengan la versión 2 de TypeScript o superior. Ya les voy a enseñar cómo verificar la versión que ustedes tienen después de la instalación. Ok, en mi caso ya terminó, puedo verificarlo con el siguiente comando, tsc o de TypeScript compiler, menos menos version, presionan Enter. Les tiene que decir que es la versión 2 o superior, de aquí arriba la 3, 4, lo que sea. Pero si les aparece un 1, quiere decir que ustedes tienen Visual Studio instalado y ese Visual Studio trae una versión muy vieja de TypeScript. La versión 1 no les va a servir, van a tener que desinstalarla. Se van a los programas y características de Windows y la desinstalan por ahí y una vez ya lo tienen hecho, vuelven a hacer el tsc menos menos version y debe de aparecerle la versión 2. Si no, lo vuelven a instalar. Ok, ya tenemos TypeScript instalado. ¿Qué es lo que queremos hacer? Para las personas que no saben qué es TypeScript, es básicamente JavaScript o un superset de JavaScript que les permite a ustedes tener un tipado más firme o más sólido. Es decir, que las variables numéricas solo pueden contener números, que los objetos solo pueden contener objetos, que las clases solo pueden tener objetos de esa misma clase, ya que JavaScript es demasiado flexible y esto puede llevar a tener ciertos problemas, sin contar de que nosotros no tenemos las ayudas a la hora de estar escribiendo como nos gustaría. Vamos a comenzar a hacer un ejercicio acá. Voy a hacer clic derecho, voy a crear un nuevo folder y este folder va a tener de nombre SRC. Ok, este es el source de nuestro proyecto. Dentro del source yo voy a tener un REST server, es lo que vamos a hacer, y un servidor express para mostrar las mismas funcionalidades pero usando TypeScript. Voy a comenzar creando una carpeta llamada MySQL, o sea, la voy a crear todas. MySQL. Aquí voy a colocar las clases y las cosas que yo voy a usar para trabajar con MySQL, que básicamente va a ser solo una clase. Voy a crear otro nuevo folder, pero dentro de SRC. Clic derecho, nuevo folder, llamado Public. Ustedes ya saben qué es lo que va a contener esta carpeta Public, va a ser el sitio web que las personas van a poder acceder a él. Otra carpeta llamada Router, donde vamos a poner nuestras rutas de Express. Clic derecho, nuevo folder. Crearemos otro llamado Server, que aquí es donde vamos a poner la mayor parte del código relacionado al servidor de Express. Y por último, clic derecho, nuevo archivo, y voy a crearme algo llamado index.ts. El archivo index.ts va a ser el primer archivo que nosotros vamos a ejecutar cada vez que, bueno, queramos echar a andar nuestra aplicación de Node. Simplemente aquí voy a colocar un console.log y pongamos algo como código de TypeScript. Ustedes saben que es un código de TypeScript porque es un archivo que tiene una extensión .ts. De hecho, este código es código totalmente válido en JavaScript. No tiene nada de mágico. TypeScript nada más es un superset. ¿Y qué quiere decir eso de un superset? Le añade funciones a JavaScript. Básicamente eso es, pero los archivos tienen otra extensión. Los archivos tienen que ser compilados a JavaScript para que puedan ser interpretados normalmente. Aunque existen extensiones y paquetes de Node como el tsNode que les permite a ustedes ejecutar código de TypeScript directamente en Node. Pero lo que vamos a hacer nosotros es escribir nuestro código aquí en TypeScript y convertirlo a su igual en JavaScript. Esto es una práctica muy común como en lenguajes como Angular, en los cuales ustedes toman todo su código y generan una versión de JavaScript minimizada, compilada y mucho más fácil de entender por el navegador web. Ahora, para convertir todo este código, nosotros ocupamos decirle al TypeScript qué reglas debe de seguir. Para establecerle esas reglas a TypeScript, noten que estoy dentro de la carpeta del proyecto 11 TypeScript-Sql. Yo necesito escribir el siguiente comando para crear el archivo de configuración de TypeScript. Tsc-init. Enter. Aquí me dice que el archivo se acaba de crear. Por cierto, si ustedes quieren saber más sobre TypeScript, tengo un curso especializado en eso. También se lo recomiendo bastante. Aquí ya nos crea el archivo tsConfig.json, el cual tiene una gran cantidad de configuraciones comentadas. Normalmente esta es la configuración estándar para una aplicación normal de JavaScript. El CommonJS es el importador de módulos por defecto que ya tiene Node. Entonces lo podemos dejar así. El target podemos especificar ES6 perfectamente o cualquier otro estándar, ya que, bueno, cualquier otro estándar que soporte la versión de Node que estamos trabajando. En este caso podemos dejarlo en la versión 6 sin ningún problema. Es decir, todo el código que hagamos nosotros en TypeScript lo va a convertir a código totalmente válido del ES6. Aquí hay otras cosas que nosotros podríamos configurar, que de hecho vamos a hacer como lo que es el outdir, que es el directorio en el cual yo quiero el producto final, lo voy a poner en algo llamado dist, que esto es un estándar, le pueden poner cualquier otro nombre. Y si ustedes lo quieren en otro directorio, bueno, por ejemplo, todo el código en un solo archivo, entre otras cosas. Vamos a ver, creo que podemos dejar solo eso. Ok, si lo vamos a dejar solo así. Y si nos empiezan a hacer otro tipo de configuraciones u errores, aquí los voy a enseñar cómo cambiarlos. No es que sean errores, sino sugerencias. Ok, ya tengo el archivo tsconfig.json. Ahora, ¿cómo hago para convertir este código que yo tengo en este instante a su representación de JavaScript? Bueno, regresamos a la terminal y voy a escribir el código tsc, como decirle TypeScript Compiler. Este código solo va a funcionar si ustedes están trabajando con la versión 2 o superior de TypeScript y tienen configurado el archivo de tsconfig.json. Si no, no les va a funcionar. Ahora, noten que ahora nos crea la carpeta de distribución, en el cual tiene el archivo index.js, que casualmente es exactamente el mismo código, pero exceptuando de que ahora le estamos diciendo que sea más estricto a la hora de las revisiones. El useStrict es algo ya propio de JavaScript, que implementa otro tipo de restricciones para los códigos de JavaScript. Nosotros no vamos a tocar este código de JavaScript en lo absoluto. Este es el producto de mi aplicación de TypeScript. Entonces, puedo cerrar este archivo. Noten que es exactamente lo mismo porque realmente TypeScript y JavaScript comparten mucho código en común. Por eso es que esto no es diferente en TypeScript que en JavaScript. De hecho, si ustedes saben JavaScript, ya conocen el 80% de TypeScript. Lo único que se le adiciona son tipados de datos. Pero eso lo vamos a ver en el camino. Ahora, lo único que hace falta es poner a correr o escuchar este index.js que se encuentra en la carpeta dist. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Aquí, perdón, que hice una limpieza de la pantalla. Hagamos lo siguiente. NodeMont espacio dist, porque ahí se encuentra la carpeta espacio index.js o bien solo el index, porque ustedes saben que siempre va a buscar archivos con punto.js. Enter. Ahí está. Código TypeScript. Noten que cada vez que nosotros cambiemos el archivo de distribución, va a recargar en NodeMont. Quiere decir que si pongo aquí código de JavaScript, grabo los cambios. No lo van a ver aquí inmediatamente porque tenemos que disparar el proceso de compilación. Nosotros podríamos dejar a TypeScript que esté pendiente de eso, pero prefiero hacerlo manualmente por los momentos. Abro la terminal de acá o pueden abrir una nueva pestaña aquí como ustedes deseen y escribamos el comando tsc nada más o tsc. Esto genera nuevamente la carpeta de distribución. El NodeMont detecta los cambios y noten que ahora aquí dice código de JavaScript. Ok, perfecto. Lo voy a dejar así y los veo en la siguiente clase.